Hola, pues les quiero decir del accidente que ocurrió esta mañana, una avioneta se estrelló en un edificio muy cerca de donde vivo y de hecho muy cerca también de donde trabajo. De hecho desde Azteca América podíamos ver el humo, nosotros nos enteramos a eso de las 10 y cuarto, 10 y 20 y en los canales de noticias y todo se vio como la avioneta en ese entonces no se sabía exactamente que había pasado. Ya después es la una horita de la tarde y después de investigaciones y muchas cosas se vio a ver que fue una avioneta que un señor intentó suicidarse o puso a quemar su casa y ahí se fue al aeropuerto de Georgetown a querer, según a robar una avioneta se dice también que él tenía una. Se encontró una carta en su página de internet donde tenía intento de suicidarse y al agarrar la avioneta vino a chocar aquí a lo que es el 183, lado sur y pues ahorita vamos a ver los escombros o la parte del edificio que fue dañada por la altura del 360 justo enfrente del Best Buy y es raro ver algo así que veas en las noticias, miren. Y aquí a mi lado izquierdo, en la parte sur se ve el edificio. ¡Wow! ¡Wow! Y pues el tráfico, presionamiento en 183 sur, como pueden ver aquí está el shopping center, el centro comercial de la ciudad. El Best Buy, Itaco Cabana, aquí está el 360. Y pues así como lo ven en las noticias, yo estoy a dos salidas del accidente y pues como lo dijeron en las noticias, fue un intento de suicidio al inicio en la casa y al ser fallido pues se vino a suicidar. Y de hecho es un edificio donde está el IRS, entonces sí quiso dañar al IRS, quiso chocar contra ese edificio y de hecho justo antes de chocar la avioneta le pegó a un Lexus. Y se dice que la persona que iba manejando salió viva y pues nada, ya vieron el edificio, se ve horrible. O sea, cuando lo ves en tele, dices está a distancia, no lo ves, no te imaginas de la magnitud. Pero ahora que ya se está viendo y que lo vieron ahorita se ve, se ve muy feo. Bueno, yo no quería compartir eso. Saludos, chau.